¿Cómo es un día de tu vida? A ver, contanos. Si vos hasta la mañana te levantás, tranqui, o con todo el ruido que tenemos acá sobre... No, acá en esta casa, hasta la una, más o menos no hay ruido. Todos duermen. O ya se fueron a la mañana. No, de verdad. Pero depende de cuando uno se fue a dormir. ¿Entendés? No, pero si no, si ese empieza a tocar el piano... ¿Por qué no nos contás un poco con quién vivís, con la gente que vivís? Y contanos un poco la historia de esta casa. Esa casa es muy rara, es una casa vieja. Estamos a dos cuadras de la Casa Rosada. Y es una casa que era una propiedad de rosas. Y al lado mío, acá, atrás de esa pared, está la casa de la Manuelita Rosas. Y acá, en esos sótanos, torturaron y mataron a gente. Los Mariorkas, se llamaban así. Y, entonces, es una casa muy rara, es histórica. También vivió acá, después de Rosas, un famoso poeta, que no sé, tuvo una muerte trágica o algo. Y acá estamos viviendo, estoy viendo, acá al lado hay Marcelo, Marcelo, que es el que organizó la casa, que es un pianista de música clásica muy bueno, también afina pianos. Y tenemos un conjunto que vamos a tocar mañana en la fiesta de su cumpleaños, que se llama Todos Tus Trolos. No, de verdad, de verdad. Allá tenemos cinco temas. Lo vamos a hacer acá. Y vienen los yaceros de la Plaza de San Telmo. Después está, acá está una pareja, uno era que tocaba el bajo con Geniol, y ella se llama Pat, conocida, grande. Toda gente muy interesante para hablar mucho tiempo. Después está Fito, que es un after nada. Es un tipo que más o menos, si vos le planteás algo, él le dice, ¿y cuál es? Es así, pero mata, es bueno. ¿Y cómo estudia una vez que te la...? Después está mi novia, Bolu. Ah, nombrala, nombrala. Bolu en inglés significa una planta chiquita que vive en Finlandia. Ajá. Y bueno, y cuando vos comenzás el día, cuando te levantás, ¿qué es lo que haces? ¿Qué hago? Me voy al baño. No, después salgo, compro el diario, me como un churro, me tomo una ginebra en el bar. Nada, yo me levanto bastante temprano, ocho, nueve. Y después vuelvo a dormir. ¿Cómo es tu comunicación con la gente? ¿A quién tenés...? Hablo. Aparte, separás a la gente por sectores, ¿cómo la tenés diferenciada? Claro, ponés en el sector el que tiene más plata, ¿no? Con esa gente no me hablo, con el más... Mira, si es una persona, si es una buena persona, es una buena persona. A mí no me importa si no tiene un mango. Porque yo me encontré con súper buena gente que eran millonarios, que todos dicen HDP, ¿entendés? Pero estos tipos de edad eran buenos. No era su culpa que nacieron con millones sobre sus espaldas. Y después hay gente que no tiene un mango que también son buenas. Y después hay todos en el medio, que son muchos. Uno, ¿cuántos? Y no los quiero. ¿Tenés horarios? ¿Son muy prolejos para trabajar con el grupo, Luca? No, sí. Cuando se trata de zumo, yo soy muy profesional. O sea que llego a horario, o si no, no llego todavía. Para nada. O llego a horario o no llego. ¿Qué esperas de zumo? Que me regalen un osito de pelusa. Luca, ¿qué opinión te parece en los programas como, no sé, siempre hablando Telecibos, Nueve Diario, esos programas finalísimas, esos programas que están un poco como engañando, ¿no es cierto? A la gente. ¿Qué opinión tenés? Me parecen un gran aporte a la cultura argentina, especialmente en ese momento de problemas. Entregá la guita. Ahí nomás. A ver, ¿qué nos podés decir de nuestro programa Radio Conga? ¿Qué te parece? Mira, yo como hombre te digo que nunca escuché un programa que me tocó el alma tanto como Radio Conga. Radio Conga. Radio Conga.